¡Gracias! 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 Mirá qué paseo que tenemos acá. ¡Che! ¡Nos aplaudimos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Mirá! ¡Toda la familia! ...fue otruido o material rancionado en este principio. El principio de los civil migrantes. ...a ver. Mauricio Nazaro, si se puede presentar. ...en todo el escenario. Dice taxi Hugo, dice taxi a la Colonia Dice Uber, eh, muy bonito Ese, muy bien, muy bien Para que tenemos la gente que no caminan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡UstedهTIER, eh, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pedamos! ¡Pedamos un batidón!